Hola a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno, hoy voy a enseñaros un programa en el que llevo trabajando bastante tiempo y que he podido acabar estas festividades navideñas en los últimos ya le he dado un par de cambios por eso no he hecho este vídeo antes son cambios menores pero cambian algunas cosas, son cambios entonces antes de ir a en materia a lo que es el código, que ya os digo es bastante largo, son 815 líneas los últimos días lo he recortado y le he añadido como decía, quiero hacer una introducción porque a lo mejor voy a dar por hecho cosas que no todo el mundo conoce esto es un programa que facilita la lógica facilita hacer operaciones de lógica entonces si no la habéis dado nunca o no la tenéis muy fresco os recomiendo que os veáis la primera parte de la introducción y si no podéis saltaros a la segunda parte de la introducción que es la parte que utilizo aquí pero más dedicada a la programación dedicado a cómo funciona exactamente pero antes de ver cómo funciona explicando los pasos que he hecho y luego pues iré al grano con cómo funciona la versión sin entorno gráfico, la gráfica y la que está hecha en android luego veréis que son todas iguales pero por ahora la vamos a dividir así en cinco partes si no contamos este pequeño diálogo que acabo de tener aquí con vosotros entonces voy a coger una tableta gráfica bueno ahora os voy a explicar la parte de la lógica que tenéis que saber para poder entender yo tan sólo voy a dar lógica formal y no voy a meter en silogismo ni reglas derivadas de hecho ni siquiera voy a indagar en lo que viene siendo la lógica natural me voy a quedar en las tablas de verdad pero hay algo que comparte todas las formas de resuelvas como resuelvas un problema de lógica al final tienes primero un enunciado formado por palabras de verdad palabras que el idioma que se pueden pasar a un lenguaje racional esto se llama racionalizar por ejemplo si yo digo lo voy a poner con dibujitos bueno con letras va a ser más va a ser mejor se va a ser afirmaciones entonces si yo digo si la ventana está cerrada si la ventana la vez bueno voy a ir primero por partes la ventana está cerrada pongamos que aquí pone la ventana está cerrada ahora voy a decir aumenta la temperatura vale y ahora voy a decir tengo que salir de la habitación de la habitación sería r esto que estoy dando esto así tan tan que a lo mejor no suena de mucho son premisas las premisas son afirmaciones independientes si la puede separar ya son dos premisas y normalmente en el lenguaje hacemos eso de unirlas bastante por ejemplo si yo digo si pedro tiene un caramelo y juan también es como si dijera pedro tiene un caramelo y juan tiene un caramelo no es pedro tiene un caramelo y juan también no no eso no es p eso es p y q vale ahora como relacionamos las premisas dijimos la ventana está cerrada aumenta la temperatura y hace calor y tengo que seguir de la habitación perdón me estoy viendo bastante es un poco complicado de explicar ahora esto lo podemos unir por conectores lógicos estos son fórmulas no lógicas y ahora vamos a dar las lógicas pues tenemos cuatro buenos cinco pero cosas que las que hacen cosas son cuatro son el conjuntor el disyuntor el implicador es una flechita y el co implicador que es una doble flechita os voy a poner unos ejemplos vale vamos a entrar ya con números en lógica por lo menos la lógica que yo he estado estudiando contempla dos valores verdadero o falso no hay punto intermedio es 0 o 1 v o efe verdadero o falso sí o no es binario y por eso es tan sencillo de por eso se puede hacer en programación no quiere decir que sea tan sencillo pero si nos metiéramos con con distintos valores de verdad entonces se complicaría vale cómo funciona el conjuntor el conjuntor es así como una uve inversa y se le meten dos parámetros a todos estos se le meten dos parámetros voy a poner aquí todas las combinaciones posibles que se pueden hacer con dos parámetros escribo 0 y 1 en vez de v y f puede hacer de las dos formas y el conjuntor tan sólo va a devolver positivo si por los dos lados le mete es positivo es decir positivo positivo cierto positivo falso y falso falso verdadero y falso falso y verdadero falso tan sólo cuando ambos son verdaderos el resultado del conjuntor va a ser verdadero eso es operar y ahora el disyuntor el disyuntor es más o menos lo mismo también se le pueden poner dos como he dicho a todos se le pueden poner dos y actúa de una forma diferente al conjuntor el disyuntor es o para que os hagáis una idea si encontráis un conjuntor en la frase os vais a encontrar un y por ejemplo la ventana está cerrada y aumenta la temperatura o la ventana está cerrada y aumenta la temperatura y tengo que salir de la habitación o tengo que salir de la habitación y la ventana está cerrada ahora el o bueno también hay algo que tengo que remarcar y es que pero también es y la ventana está cerrada pero hace calor o lo que sea pero también es y a mí me costó entenderlo porque son bastante diferentes pero no me hizo la idea el disyuntor como va diciendo funciona una manera totalmente diferente y es si ambos son verdaderos o al menos uno es verdadero entonces el resultado será verdadero sí 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 no y no aquí no ninguno verdadero falso 1 y 0 verdadero y falso verdadero siempre que haya uno verdadero a ser verdadero y nos quedaría algo tal que así ahora los implicadores los implicadores son un poco más complicados porque no unen sino que implica como como dice su nombre no crear una relación entre ambos y de la misma forma se le mete un los valores yo dibujos en las aulas siempre así pero la podéis hacer como queráis el implicador lo que está diciendo es que si se cumple lo que hay aquí se va a cumplir lo que hay aquí pero lo que hay aquí puede cumplirse sin que se cumpla lo que hay aquí lo he hecho con puntitos pero lo digo vamos a poner que aquí está p y aquí está q pues p si se cumple se va a tener que cumplir q siempre que p se cumpla se va a cumplir q siempre que p no se cumpla puede o no cumplirse q o cumplirse q lo estoy diciendo varias veces porque a lo mejor no se enteráis muy bien pero si veis que no lo pilláis volver a volver a volver a al principio del del implicador a ver si os aclaráis lo siento pero no soy muy buena explicando por lo que veo a ver si nos entendemos si p entonces q eso es verdadero porque como se ha cumplido el primero se ha cumplido el segundo si p entonces q y ambos no se han cumplido como no se ha cumplido el primero no tiene por qué cumplirse el segundo verdadero se ha cumplido el primero pero no se ha cumplido el segundo esto es falso siempre que se cumple el primero se tiene que cumplir el segundo y se ha cumplido el segundo pero no se ha cumplido el primero esto puede pasar el implicador en ningún momento dice que la segunda premisa no se pueda cumplir si no se cumple la primera y ahora el complicador el complicador es más de lo mismo pero un poco diferente es básicamente igual pero cambia un resultado y es así que hay una forma muy sencilla de explicarlo y es si ambos izquierda y derecha 1 y 2 p y q son iguales el resultado va a ser verdadero porque lo que dice el complicador es que siempre que uno sea verdadero el otro lo va a tener que ser y siempre que uno sea falso el otro lo va a tener que ser no pueden ser diferentes entonces verdadero y verdadero verdadero falso y falso perdón falso y falso verdadero porque ambos son falsos entonces verdadero pero si uno se cumple y el otro no falso si uno se cumple y el otro no falso estas son las condiciones de verdad de los símbolos lógicos ahora os voy a poner una cosa que si sabéis de programación vais a entender si estáis en programación o habéis empezado o ni siquiera estáis programando no tenéis ni idea de ningún lenguaje de programación pero simplemente estáis en la lógica de de programar sabréis que hay puertas lógicas y yo creo que de algún sitio vienen las puertas lógicas creo que vienen de esta parte que es aristotélica como sabréis hay puertas lógicas que son or hay puerta lógica que es and están en inglés eh hay puerta lógica que es xor y luego se derivan se derivan bastante luego está la nor pero nor es memoria lógica de es memoria no lógica de un bit esa es otra cosa os voy a explicar no os parece que la puerta lógica or es igual que el disyuntor porque a or con que le llegue una señal encendida va a devolver encendido y no os parece que and es muy parecida al conjuntor porque siempre que le llegue tan solo cuando le llegan desde las dos señales encendido devuelve encendido xor no os parece que es muy parecida al coimplicador ambas tienen que ser iguales da igual que estén apagadas ambas siempre va a estar encendida que si son iguales lo que yo no lo voy a entender y bueno será porque no me sé todas las puertas lógicas obviamente pero el implicador no es como un xor pero con una opción más bueno esto tan solo habréis entendido si sabéis un poco de lógica y ahora vamos a trabajar con esto con esto que os acabo de dibujar aquí voy a hacer un ejemplo con con estas tres premisas que hay pongamos la ventana está cerrada no voy a empezar a hacer la frase si la ventana está cerrada si P entonces la temperatura aumenta Q y ahora digo otra cosa otra frase separado por un punto los puntos generalmente separan separan las separan las fórmulas es lógico que se pone una coma luego veréis que se reemplazan las comas pero por ahora es una coma continuo mi mi enunciado y si hace calor entonces tengo que salir de la habitación y de ahí yo deduzco este es el deductor es igual que un implicador se opera igual pero sirve para a partir de las premisas sacar una conclusión esto es lógica formal esto es lógica de toda la vida y lo vais a entender pronto por tanto luego cualquier expresión si P entonces R ahora a lo mejor no lo veis pero yo lo que he dicho ha sido si se cumple P se va a cumplir Q si se cumple Q se va a cumplir R por tanto si se cumple P se cumple R así es así de sencillo pero si hacemos esto con una tabla de verdad veréis que llegamos a una tautología tautología me estoy adentrando en cosas que no debo todavía si hacemos esto con una tabla de verdad veréis que es correcto que esto que yo he planteado aquí perdón es totalmente correcto de hecho si habéis dado lógica formal y aquí me hago un inciso para los que sepáis de lógica natural quería decir sabréis que hay una regla de lógica natural sabréis que hay una regla de lógica natural una regla derivada que te permite que te permite hacer esto ¿no? ahí la lógica natural tiene sus reglas por ejemplo el modus ponent dice si P entonces Q y tienes P entonces Q es así de sencillo pues esta también se va a hacer sencillo pero pues eso es esto es una fórmula luego le pondríamos lo podríamos poner paréntesis paréntesis igual que en matemáticas van paréntesis corchete y luego llave llave un poco tetrapléjica pero llave esto lo que nos indica es que primero debemos de operar lo que está dentro del paréntesis y luego nos vamos a lo demás lo que está ahí fuera pues ahora voy a borrar esto porque yo no puedo operar con esta fórmula así ¿qué se hace para operar? hacer tablas de verdad es lo que yo denomino operar pues los las comas se separan por conjuntores esta coma KBX se transforma en un conjunto y los deductores se transforman en un implicador pero esto no tiene sentido si yo metiera esto si yo hiciera bueno aunque lo hiciera mano lo hiciera máquina esto no sería verdadero ¿por qué? porque hay algo que se llama primacía de operadores y viene siendo que primero hay que hacer el implicador luego el disyuntor y después el 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 conjunto el disyuntor el implicador y el coimplicador no no puedes empezar por donde tú quieras si va a ser por el paréntesis pero dentro del paréntesis el conjunto tiene primacía entonces si yo hiciera esto haría Q y Q sería si P entonces Q y Q entonces R y no tendría sentido por eso puedo poner un paréntesis aquí otro paréntesis aquí y luego un corchete aquí otro corchete aquí una llave aquí y otra llave aquí y entonces estaría ordenando P entonces Q y Q entonces R todo junto perdonen perdonen estas últimas llaves están mal sería así P entonces R y Q entonces R entonces P entonces R así se vería bien no como lo estaba haciendo antes de hecho incluso estos corchetes se podrían eliminar porque si os dais cuenta como el como el conjuntor tiene primacía lógica sobre el implicador no harían falta pero los pongo para que se vea más claro bueno nos queda un último operador lógico que este no calcula este simplemente cambia el valor de lo que tiene enfrente y es el negador el negador se dibuja tal que así es a ver es así y básicamente es no lo siguiente las oraciones se ven muy claro lo único diferente es que lo único complicado con el negador es que hay veces que parecen premisas diferentes y realmente es la misma premisa negada os pongo un ejemplo si yo voy a la piscina si yo no voy a la piscina en este caso estaría diciendo si yo voy a la piscina si yo no voy a la piscina perdón si yo no voy a la piscina si p y si no p pero puede ser que sea puede ser que esté un pelín más complicado de ver puede ser por ejemplo un ejemplo chungo de los difíciles de entender si yo salgo de casa o si yo me quedo en casa son dos verbos diferentes por eso parecen dos premisas diferentes pero realmente en este contexto y ojo en nuestro idioma no racionalizado el contexto importa bastante estoy diciendo me quedo en casa y salgo son opuestos por tanto uno es me quedo en casa y otro es no me quedo en casa pero lo estoy diciendo con salgo puede ser que el contexto nos haga pensar que es diferente puede ser que el contexto nos lo ponga mucho más claro y de hecho esa es la idea principal de la lógica cuando racionaliza enunciados y es que p y no p siempre van a ser iguales independientemente de lo demás del contexto por eso se hace lógica porque nuestro idioma estará muy bien y todo lo que tú quieras pero tiene imperfecciones como esta que acabo de nombrar vale pues esto es la lógica esto es lógica y ahora voy a voy a trabajar con las tablas cuando haces una tabla y yo las hago de una forma que no las hace la mayoría de las personas vale mayoría de personas y perdonadme que voy a borrar todo esto de aquí voy a borrar todo esto por aquí creo que ya lo habéis visto de hecho voy a eliminar esta fórmula porque a lo mejor es demasiado complicado para el principio así cuando tenemos una fórmula y voy a poner la más sencilla de todas con la que yo suelo hacer pruebas para ver si funcionan las cosas es p y q p y q es lo más sencillo de operar es lo mínimo que se despacha por así decirlo pues lo mínimo es p vale pero p y q es lo mínimo con una operación y como se hace esto pues primero tenemos p y q queremos llegar a esto pero tenemos que ir reemplazando yo no tengo p pues voy a calcular p pongo aquí p separado y tampoco tengo q voy a calcular q separado que opciones tengo entre p y q pues p puede ser 1 y 0 q puede ser 1 y 0 pero también como hay 4 opciones puede ser 1 y 0 puede ser 0 y 1 como se que hay 4 combinaciones posibles muy sencillo probabilidad y estadística si habéis intentado hacer alguna vez un ataque por fuerza bruta sabéis que a la hora de calcular una la el número de intentos que tiene una contraseña o todas las combinaciones que se pueden hacer combinando caracteres y la longitud de esa cadena hay un número y ese número es la cantidad de combinaciones posibles os pongo un ejemplo una contraseña que tenga 6 6 dígitos numéricos que son del 1 al 10 bueno perdón que son del 1 al 0 es decir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 tiene cada dígito cada carácter es lo mismo tiene 10 posibilidades y hay 6 caracteres 10 elevado a 6 posibilidades diferentes eso se puede hacer más bonito por ejemplo en alfabeto cuantas letras hay 26 pongamos yo no lo tengo muy claro porque a veces se le ponen la heña y a veces no pues carácteres numéricos no numéricos vamos letras y números 34 bueno 36 elevada a 6 ya es un número más grande ¿verdad? por eso meter letras y números y más caracteres es algo que ayuda bastante a la hora de hacer una contraseña segura ¿y para qué lleva esto? ah para el número de combinaciones posibles pues es lo que como tan solo tenemos verdadero o falso nuestra base siempre es 2 y nuestro exponente el numerito que va aquí arriba es el que varía ¿y cómo varía? dependiendo del número de premisas en este caso ¿cuántas premisas tenemos? 2 2 elevado a 2 es 4 y hay 4 combinaciones posibles si tuviéramos R y S y más más letras y T pues tendríamos 3 2 elevado a 3 2 elevado a 4 son todos los exponentes de 2 que os dais cuenta van 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2090 2048 va así después sería 4096 o algo así vamos que cada vez es exponencial cada vez va más por eso las tablas a mano no se hacen tan grandes porque llega porque imaginaos calcular 2048 opciones en vez de 4 2048 pues se nos va se nos va todo a la vida en ello bueno continúo una vez que tenemos los valores de los que podemos obtener que en este caso son P y Q lo ponemos en la fórmula y hacemos 1 y 1 0 y 0 y 1 y 0 y 0 y 1 y operamos operamos tal cual es muy sencillo operamos el resultado final es esta columna esta columna es el resultado final como veis esto es una indeterminación porque hay tanto resultados correctos como incorrectos aquí no se habla de verdadero o falso se habla de correcto o incorrecto una fórmula no es ni falsa ni verdadera es más correcto o más incorrecto dependiendo de cuando acierte y cuando falla si todas son 1 si aquí nos hubiera salido todos 1 hablaríamos de tautología tautología es cuando siempre es correcto lo calcules como lo calcules sean tus opciones como sean siempre es correcto y en un juicio se le va a dar prioridad a las tautologías porque siempre funcionan las indeterminaciones como es este caso son cuando tenemos opciones correctas y no correctas y luego están las contradicciones o paradojas que es cuando todas son incorrectas es decir da igual como te lo tomes que nunca vas a llegar a un resultado verdadero paradoja así es nació en la lógica lo de las paradojas eso es muy sencillo si hubiéramos metido en no q pues los valores de q cambiarían y aquí tendríamos 0, 1, 1, 0 y tenemos 0, 1, 1, 0 y esto cambiaría sin otras cosas ¿habéis entendido todo? vale pues ahora vais a ver cómo hago yo las tablas y que no están no están no están diferentes en realidad para hacer una tabla más complicada si utilizáramos este método pongamos p, y, q, y, r que no es muy complicado haríamos p haríamos q haríamos r luego haríamos p, y, q a esto lo llamaríamos a mayúscula y luego haríamos a mayúscula y r y a mayúscula y r es lo mismo que la fórmula completa es decir el resultado final y este sería el resultado final y nos quedaría algo como 1 0, 0, 0 0, 0, 0 porque hay 8 combinaciones y tan solo la primera es verdadera si esto no lo habéis entendido justo los números que acabo de poner aquí no os preocupéis es porque yo ya tengo un vicio tremendo con estas cosas a es a ver las letras minúsculas son premisas las letras mayúsculas son conjuntos de premisas que pueden llevar operadores por eso he hecho el reemplazo con a para que lo veáis más sencillo pero yo lo haría de otra forma yo cojo el voy a guardarlo todo yo cojo p y q y r y ahora doy valores pues 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 así hay 8 combinaciones no voy a poner a hacerlas todas pero ya veis por donde voy por ejemplo vosotros sabíais continuar esta secuencia sería tan sencillo como 0 1 0 1 y tal sería muy sencillo de continuar luego ya cuando son más 6 y 32 se complica y yo opero directamente digo 1 y 1 1 0 y 0 0 total que los hago todos me pasa al siguiente y ojo ya no es q y r es este conjuntor con r 1 y 1 1 0 y 0 0 1 y 0 0 0 y 0 también se puede representar con f y v y f y v pero yo lo hago así bueno pues esta es esto ya sé que sí es toda el apartado de lógica esto es todo lo que tenía que decir sobre la lógica si ya la sabíais o la tenéis un poco fresca o la usáis a diario por lo que sea pues la tenéis mejor y si no la habéis entendido y si ya no la si no lo sabíais si no sabíais de lógica pues ya la sabéis y eso es algo que os servirá para toda la vida si sois estudiantes de filosofía en instituto o cualquier sitio y no la habéis dado todavía pues ya lo ya lo lleva ya eso eso que lleváis eso que lleváis no me he metido mucho en racionalizar porque no es de lo que va no es de lo que va mi programa mi programa no racionaliza pues eso es todo ahora voy a explicar la parte que es un poco nueva un poco novedosa frente al nivel básico de programación y algo muy importante es que estoy hablando de programación en java este no es programación en java java es un lenguaje que si si habéis tocado algo de programación lo tendréis que haber visto incluso me atrevería a decir que es vuestro primer lenguaje que el primer lenguaje que aprendisteis si no es c es java nadie empieza con visual basics o php aunque hay mucha gente que va directamente a html y php o asp y ajax y todas esas cosas ¿no? también podría ser que habéis empezado que habréis empezado por lua o lo que sea pero java es es dios a la hora de empezar si queréis empezar empezad pues empezad por java pero eso no importa porque yo voy a hablar de algo que está en todos los lenguajes de programación porque es algo basiquísimo y son los arrays un array existe en todos los lenguajes de programación que yo conozca que yo conozco un array no es más que una lista un array no es más que una lista y lo voy a decir varias veces porque es muy eso vale voy a empezar por algo esto es lo mejor si vale voy a ver por hecho que ninguno de vosotros sabéis nada de programación si ya tenéis el conocimiento básico esta parte os va a resultar muy aburrida pero esperad que voy a sacar cosas nuevas y si sois expertos programadores pues no hace falta que os veáis esta parte ¿vale? disculpad la interrupción ¿por dónde íbamos? vale lo que estaba diciendo antes de empezar a explicar si sois expertos programadores y tenéis conocimiento profundo en arrays y variables y ciclos while for entonces esta parte os la podéis saltar porque es muy sencillo si sois expertos programadores y sabéis hacer esto en otro lenguaje incluso os la podéis saltar porque excepto la sintaxis dejaba que ya os digo yo que es estática en cuanto al almacenamiento de variables es estática y tal eso es lo único que tenéis que saber y la sintaxis la iréis viendo pero bueno si sois expertos programadores habréis tocado Java yo no lo soy y me baso en Java experto programador quiero decir no soy experto programador ¿vale? entonces no voy a explicar nada nuevo para que no haya sepáis vale entonces asumo que la mayoría de los que estáis aquí sois newbies sois no noobs pero si newbies en programación primerizos en programación hay variables variables que se guardan en RAM que también se pueden guardar en el disco duro ¿vale? en un HDD o en un SSD o en una tarjeta SSD o en una memoria flash drive de un pendrive por USB pero la memoria y eso es algo muy importante se guarda en la RAM es memoria vorátil son variables que tal cual se generan se van a eliminar vorátil quiere decir eso a menos que tengas un ordenador con memoria de con memoria de RAM ¿vale? pero nadie tiene eso todavía ¿qué quiere decir que es memoria RAM? memoria vorátil ¿qué quiere decir que las variables son vorátiles? si sabéis un poco de programación sabéis que las variables vorátiles son las que en caso de utilizarse en ambos hilos de procesamiento en dos hilos de procesamiento a la misma vez no se no dan problemas ¿verdad? memoria vorátil significa que se va a perder que no se va a guardar os pongo un ejemplo si un videojuego tú estás jugando un videojuego en el cual tienes que ganar dinero pues habrá una variable que sea dinero no estoy diciendo que se llame así sino que simplemente cumplirá la función de guardar cuánto dinero tienes tú tienes unas cifras de dinero y cuando el juego se está ejecutando este valor está en la memoria RAM ¿para qué? para que el juego lo pueda utilizar pero cuando lo cierras lo guarda en el disco duro ¿para qué? para que no se pierda porque la memoria RAM se va a borrar se va a borrar que ilustraciones más bonitas por favor y cuando vuelvas a abrir el juego cargará los datos de tu dinero a la memoria RAM y los utilizará y luego los guardará y luego los utilizará ¿por qué se utiliza la memoria RAM y no memoria en el disco duro? por la velocidad de lectura y escritura si tuviéramos que leer si tuviéramos que escribir y leer siempre a la misma velocidad que lo hacemos con la misma frecuencia que lo hacemos en la RAM el programa sería muy lento es imposible es imposible tener un programa sin variables en la RAM por lo menos en los ordenadores actuales vale eso por ahí si has tocado un poco de lenguajes que almacenan variables de manera estática sabrás que hay distintos tipos de variables la más básica es el booleano el boolean 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 el boolean es como un interruptor es como un switch es como un sí o no almacena un bit de memoria como un honor pero bueno hacer un 0 o almacena un 1 lo voy a poner aquí o 1 o 0 pero solo 1 en general se suele decir como true o false pero también se puede pasar a 0 o 1 después está el tipo integer integer afiado como int int almacena números tiene un límite pero es un límite que es absurdamente grande lo malo que no almacena no almacena subdígitos no almacena quiero decir almacena 1 almacena 2 almacena 3 pero no 3,5 no admite decimales sí que admite números negativos pero no números decimales nunca vas a poder meter un número decimal para eso se creó el tipo long que almacena números hasta un hasta una cantidad bastante mayor números más grandes y lo mejor con decimales lo único es que es un tipo de memoria imprecisa entonces si tú quieres guardar un 1 a lo mejor tú guardas un 1 pero el long guarda 0,0,0,1 entonces si pones esto es igual a 1 te va a decir que no pero vamos que son tipos de memoria son tipos de variables que no vas a utilizar en tu primer programa a lo mejor sí si es de eso pero no lo vas a usar después está el string y me he saltado uno muy básico el string guarda voy a poner aquí un número por ejemplo 14 no 144 144 144 mola 144 144 ¿sabes que 144 es 12 elevados? vale dato curioso el string guarda caracteres guarda números lo guarda todo pero lo más importante es que lo guarda en cadenas tú puedes tener un string y siempre se meten entre comillas comillas dobles o comillas simples da igual y aquí voy a guardar casa para un ejemplo que vais a ver más tarde en este string está escrito casa y realmente está escrito una C una A una S y una A vale y ahora hay otro tipo de memoria el char el char realmente es character pero yo siempre la abrevió char vale nunca digo char siempre es char que sepáis que es char un carácter carácter puede ser un 1 en 0 una C puede ser un símbolo especial una interrogación un slash un paréntesis cualquier cosa que esté en el código ASTI y en el UTF y se pone con comillas simples siempre va en programación con comillas simples al menos en Java pongamos C vale no tenéis la sensación de que el char y el string son muy parecidos no os parece que un string es un array de chars y ahora viene lo divertido voy a borrar esto para explicaros lo que es un array un array no es un tipo de variable muy importante un array no es un tipo de variable es una forma de almacenar 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 variables que pueden ser de cualquier tipo hay arrays de int arrays de strings array de longs lo hay de todo tipo en este caso vamos a ver un array de chars vale tenemos un char un array de chars es decir tenemos varios chars en el mismo array los arrays los hay de varias dimensiones está el array de una dimensión que es una columna o una o una fila como lo queráis yo lo voy a poner en filas primero y funcionaría tal que así aquí tenemos el char y voy a escribir cas en chars vale cas eso se divide de esta forma 0 1 2 3 cuando tú digas el array en la posición 0 te va a devolver un char que es c si lo dices en la posición 2 te va a devolver un char que es la s ahora arrays bidimensionales o tablas voy a volver a escribir casa pero como empiezan por la misma letra voy a hacer un pequeño juego vale casa y aquí 0 1 2 y 3 ahora para identificar un determinado char dentro del array bidimensional tienes que usar dos números el primero la columna y el segundo la fila por ejemplo si yo digo 0 0 es una c 0 1 es una a 1 2 2 1 es una s por eso ya os digo que una una string en realidad es una es una array de chars unidimensional y una tabla es una array bidimensional de lo que sea en este caso de chars después también lo puedes hacer en tres dimensiones puedes darle volumen a la tabla y en este caso se podría representar la puede haber puede haber de cuatro dimensiones de cinco dimensiones lo único que va a cambiar es que va a pesar mucho pero por lo demás es igual lo que pasa es que no lo podría representar porque no tenemos más dimensiones para representar pero por lo demás es igual vale así es como funciona en programación los arrays en cualquier lenguaje ya digo lo vais vais a encontrar esto que os estoy diciendo porque en cualquier lenguaje es útil utilizar arrays luego hay otro tipo de array que es hash table los que deis algo de php sabréis que en php puedes hacer hash tables de la forma más sencilla posible y es que yo diría que casi todos los arrays de php son hash tables en java no es tan común pero también hay se puede importar y tenéis que es un hash table es igual que un array vamos a hacerlo unidimensional pero también lo puedes haber bidimensionales en los que en vez de 0, 1, 2, 3, 4 va con lo que tú quieras pongamos p es igual a 1 voy a hacerlo más sencillo un array en el que el identificador y el valor son cualquier variable antes como habíamos visto el identificador que es por lo que tú llamas tiene que ser un íntegro pues ahora el identificador tiene que ser bueno puede ser cualquier variable voy a volver a dibujar mejor así a ver si me aclaro vale pongamos que esto es una p y esto es una q y esto es una r y aquí hay un 0 aquí hay un 1 y aquí hay un 1 pues cuando yo pide el valor de este array estos son charts el valor de la array el nombre de la variable en su valor p me sacará 0 si lo digo en q me sacará 1 si lo digo en r me sacará 1 igual lo podéis hacer con strings y con booleanos bueno con booleanos sería estarías muy limitado porque como sea lo podéis hacer con cualquier tipo de variable hay más tipos de variable están los objetos java orientado a objetos pero esto es lo más básico el array que sepáis que no es una variable como ya he dicho sino que es una forma de almacenar variables y esto es todo esto es lo más sencillo del mundo porque puede ser que estéis en programación y aún no lo habéis dado o que nunca hayáis tocado programación ahora voy a centrarme en algo de java java es una máquina virtual java no se ejecuta al mismo nivel que otros lenguajes cuando tú vas a ejecutar c estás ejecutando c a nivel del ordenador a nivel más básico posible en nativo nativo quiere decir que no viene adaptado que viene tal cual y eso es lo estoy tratando de una forma muy general pero es que si estás viendo esto si estás escuchando esta parte no sabes mucho los datos no te quiero liar con datos para que tengas una idea hay varias capas ¿vale? está aquí el procesador con sus chipsets la memoria RAM el disco duro todo va al chipset todo va al procesador y tal cual ¿vale? bueno he dibujado dos chipsets este es AMD por lo que sea que nervioso me pongo a ver este procesador va a ir calculando todo lo que le llega ¿y desde dónde le llega? pues como sabéis el software va por capas va por capas vamos a olvidarnos del kernel y de todas estas cosas y vamos a ir directamente al SO lo primero que hay es el sistema operativo OS en inglés SO en español y es lo más profundo bueno no es lo más profundo pero digamos que es lo más profundo que hay pues cualquier cosa que vaya al SO al OS es nativo si no va al OS no es nativo y como sabréis si es nativo y esto es de lógica es de cajón si va al OS directamente va más rápido pero puede ser que no por ejemplo C en Windows ojo en Windows en distribuciones de Linux no C va directamente al sistema operativo pero Java a un copilado y estoy diciendo copilado va a la máquina virtual de Java que para que os hagáis una idea es un programa dentro del sistema operativo entonces tu programa es un programa dentro de un programa por eso Java en determinadas ocasiones la mayoría da menos velocidad que C porque es una emulación es una máquina virtual pero sin embargo hay veces que Java supera C eso son cosas son cosas que no me voy a meter comparativas pero para que os hagáis una idea si nunca habéis visto nada de Java Java es una máquina virtual es lo mismo que que otros lenguajes por ejemplo si habéis trabajado con IOS sabréis que Apple no te da acceso a crear programas que vayan directamente en nativo sino que te da Swing que es un lenguaje que no se ejecuta en nativo ¿vale? y por eso va como va pero tal cual no es importante en esto ¿qué es importante que sepáis? que Java trabaja con memoria estática cuando crea la máquina virtual y eso es muy importante las máquinas virtuales se crean con un límite de memoria RAM de hecho ¿sabéis este argumento? estos argumentos que se ejecutan con los que se inicia pues dice el límite de memoria RAM entonces si tú inicias la máquina virtual de Java con un giga de memoria RAM un gigabyte tienes un giga para ejecutar tu programa y todo lo que sea más de eso no te cabe por eso Java va lanzando tandas de limpieza y dice ¿qué no se utiliza? esto a tomar esto a tomar y lo elimina estas tandas cada vez que se ejecutan y lo podéis ver si iniciáis si se lleva a Mission Control van dando tirones del programa ¿sabéis que os da? bueno a ver esto es para gamers estoy jugando un videojuego hecho en Java que vosotros ni siquiera lo sepáis y os da un tirón ¿por qué puede ser? porque Java está limpiando la memoria que no es necesaria y este proceso de optimización desoptimiza el flujo desoptimiza que el código fluya hace que el código no fluya eso si tenéis programas que necesitan FPS APS actualizaciones por segundo frames por segundo es un infierno y por eso se hace con hilos hilos de programación ¿qué es un hilo de programación? no confundir con los hilos del microprocesador un hilo en Java es una secuencia de instrucciones que va aparte ¿y por qué así hace aparte? porque así se optimiza el resultado básicamente con hilos si tenéis un código que os consigue 20 FPS en el mismo ordenador os puede dar 30 estamos hablando de estas cositas y además no va a tener tirones tantos tirones por la limpieza de Java esto en mi programa precisamente no es importante porque yo voy a la explosión yo no limito mis códigos por segundo yo voy a tirones cuando digo que tengo un script tengo un código que ejecutar al que se le mete un string y te devuelve una tabla de chars y esto el tiempo que cada tarde en calcular lo que suele ser menos de un segundo pero que a veces son varios segundos y la tabla es muy compleja se calcula tal cual en el mismo hilo Java de por sí crea distintos hilos pero lo que quiero decir es que este va todo en el mismo vale ¿y cómo funciona la sintaxis Java? pues Java en sintaxis es muy parecida perdón para los que sepáis de Java JavaScript es muy parecido a Java pero no tiene nada que ver JavaScript no es tan parecido a Java pero Java sí es a JavaScript si sabéis de C sabéis más o menos de Java porque es en en sintaxis es más o menos lo mismo además las variables también son estáticas y eso es básicamente todo lo que os tenía que decir sobre la parte informática la parte de programación ahora pasaremos a la parte de verdad donde voy a explicaros el código y cómo funciona después de la introducción vamos a continuar y os voy a enseñar el código la verdad es que como todo lo que programamos o lo que se programa si a la misma persona que lo hizo después de terminarlo le pidieran que lo volviera a hacer no se parecería en nada y eso es algo que normalmente se puede comprobar pero aquí se ve al cante que hay cosas que de lejos se cambiaría pero si no fuera porque probablemente generen muchos errores y no hay tiempo las cambiaría totalmente empezamos por qué cosas importo pues hash tables y el system del scanner porque esto no tiene interfaz gráfica entonces utilizo el scanner el hash table luego veréis para qué es pero ya le expliqué si no sabéis lo que es tenéis que ver la explicación tenéis que ver la parte de la introducción dedicada a java y a las partes de la programación que hablo sobre el hash table entonces empieza la clase es toda una clase si lo declaramos como estático es un scanner creamos la variable estática de string tipo string fórmula y fórmula respaldo integer current div luego veréis para qué es y j j es para crear los ciclos si lo utilizo en los ciclos y resueltos resueltos ya hombre os puedo decir que es y es la de veces que se ha resuelto en una fórmula en una versión de esa fórmula un operador lógico o sea ejecutado en la negación pero no tiene más secreto y luego crea la hash table tal cual la pone aquí de character integer y no hay más esas son las variables así globales que utilizo después el método main muy sencillo un println para hacer un logo bastante cutre después ejecuta el añadir preposiciones que es básicamente la hash table poner pqrsd y así con el valor numérico de esta forma que la p es la 0 y la o que es la anterior de la p de la 25 dándole una vuelta 26 letras y menú este método de aquí es un switch básicamente es imprimir un menú y luego hacer un switch de la opción que has introducido que por eso no tiene default eso es verdad puede dar fallo por eso pero me voy a meter un número que no sea uno, dos o tres después la la primera opción son las instrucciones que es que muestra este texto este texto porque escribiendo o dibujando pues puedes hacer cualquier símbolo pero a ver como pones en el teclado un conjuntor o algo así pues utilizo estos símbolos que he sacado códigos así para el conjuntor disyuntor implicador implicador negador y en el código el conjuntor pues es el elevado que se hace tal que así es para un exponente el disyuntor es una v mayúscula para que se vea bien el implicador es un guión y el implicador es un guión bajo no tiene más misterio la negación es una exclamación y esta sí que podría haberme lo currado un poco más por ejemplo una n mayúscula sería un negador pero no o un corchete así no en este caso utilizo la interrogación porque si sabéis de programación esto significa no es igual entonces para mí la interrogación ya es un poco negador anteciación que abre perdón la que cierra después ya entramos en resolver resolver es tan sencillo como imprímeme esta tabla y la tabla la confeccionas a partir de la fórmula esto todo lo que se ejecuta a partir de aquí es script y en las futuras versiones es lo que se lleva lo que está en una clase aparte pues lo primero que tienes que introducir para imprimir imprimir es muy sencillo simplemente imprimen la fórmula convertida a una cadena de chars aquí veis que hace un ciclo for con la longitud de la cadena y va imprimiendo el carácter y un espacio esto para que se hace pues para que hay un espacio entre los caracteres y sea más fácil mirar los números porque si no parecen cadenas binarias y no no puedes identificarlo bien muy importante lo que voy a mencionar después al final sobre esto de dejar espacio y tal pues da un salto de línea aquí hace un doble ciclo for es decir recorrer una raiva bidimensional en el cual va imprimiendo pues eso el valor de la tabla y un espacio luego otro salto de línea cuando termina la y salta la x yo lo hago de una forma en la que la y son las diferentes partes de una fórmula de la versión de la fórmula y la x son los distintos las distintas versiones de la fórmula por eso va dando saltos en x y no va dando saltos verticales en y después que bueno que necesita el imprimir necesita una longitud uno una longitud dos la gente la raíz y la fórmula y eso como se se proporciona la longitud uno es la longitud de la fórmula y la longitud dos es como ya veis es un integer bueno mathpou no me acuerdo que devolvía pero no devuelve integers así que yo le he puesto aquí para que devuelva integers utiliza un método ya de resolución que es get n variables por eso es uno de en el script es uno de los métodos públicos esa es otra cosa no explique los métodos públicos y privados lo que significa que ser estático bueno en Java se supone que lo sabes si no te lo digo yo ahora privado es que tan solo se puede acceder desde la misma clase público es que se pueden acceder desde distintas clases finales que no se pueden modificar vorátiles que no va a romper el funcionamiento de los hilos estático es que tan solo se puede ejecutar desde un método estático y no y no desde uno no estático y al revés no son compatibles pues get n variables es un código muy del que estoy orgulloso la verdad acerco bastante divertido que es ir recorriendo la fórmula entera en búsqueda de cosas que no sean ni paréntesis ni operadores lógicos ni un negador o sea que no sea conjuntor disyuntor implicador con implicador negador paréntesis que abre paréntesis que cierra son las únicas cosas que no se consideran preposiciones en la fórmula por eso si metes una letra que no vaya por ahí o un carácter extraño no va a funcionar porque la va a detectar como una variable diferente ¿qué otra cosa hace? y esto es bastante divertido fijaos string encontradas bueno número de que he encontrado y string encontradas en string se añade la que ha encontrado ¿por qué? porque puede ser porque puede ser con el sitio se utilice P y luego se puede utilizar P ya no son dos variables es solo una por eso encontradas pongamos que va buscando la vari no lo voy a poner en préntesis porque es tontería P y Q y P pongamos este es un ejemplo de tontería pero es un ejemplo ¿cómo funcionaría? pues encuentra P que no es ninguna de las que tiene aquí y P la indexa la mete en este en este string después busca P y si no encuentra a P dentro de este string entonces la indexa luego busca P bueno encuentra a P pero como ve que ya está en el string no la vuelve a indexar eso es una parte que es muy importante que no vuelva a contar las variables y luego devuelve el número ese es get n variables que la verdad es que es muy muy usado es muy usado y estamos por aquí y eso es todo la fórmula se le envía la fórmula y la tabla pues con hacer hacedor de tablas por secciones secuenciadas realmente es hacedor de tablas ya está lo que pasa es que en un principio hoy esto lo voy a contar me voy a explanar un poco tenía dos opciones una o creaba un programa que hiciera la resolución de fórmula sin paréntesis y otro que hiciera resolución de fórmulas con paréntesis utilizando varias veces la resolución sin paréntesis me explico si nosotros tenemos esto pues lo que va a hacer el el sin paréntesis tan solo puede hacer esto y una vez que esté resuelto p y q hacerlo con r pero el el que tiene paréntesis mandará a hacer p y q y cuando lo tenga resuelto mandará a hacer lo que haya dentro de paréntesis y r en este caso sería por ejemplo pongamos uno que me haría los paréntesis y r y eso se puede hacer con el que no resuelve por paréntesis pero es una tontería realmente porque esta es mi segunda opción que se me ocurrió hace unos pocos días y cuando menos me lo esperaba que es yo como humano realmente hago eso si hago eso si hago eso pero además sigo otra función que es si yo me encuentro esto así aquí veo p y q luego me entro aquí entonces r luego otro entonces ese o así más variado que voy a hacer primero obviamente me voy a lo que está más profundo y es cierto te vas a lo que está más profundo day depth depth es profundidad en inglés es que lo suelo utilizar en muchos conceptos de videojuegos y tal lo que hace es y ahora vamos a vamos a ir aquí en esta parte get max depth sección sección es lo que se le pasa por argumento lo que se le pasa por argumento a este método a este método se le pasa por argumento a la sección y básicamente getmaxdiff perdona que haya dado un salto ahí en el orden del código pero es primero tiene un funcionamiento muy sencillo dice cuál es la máxima profundidad y cuál es mi profundidad actual recorre la fórmula si encuentro un paréntesis que abre sumo a uno a mi profundidad actual si mi profundidad actual es mayor que la profundidad máxima entonces la profundidad máxima es mi profundidad actual vamos algo que de lógica se saca y si no en caso de que sea en caso de que no sea un paréntesis que abre sino que sea que cierra reduce una por una la profundidad y devuelve luego la profundidad máxima además este método tiene una función también tiene una función bastante divertida que es que se detecta que no cierra vamos que si la profundidad no es cero una vez que ha terminado de recorrer la fórmula entera será que la fórmula no cierra o si es menos uno que la fórmula no abre pero vamos que no cierra que los paréntesis están mal y eso es algo muy importante porque si tú pones los paréntesis mal hay que salir del ciclo porque en algún momento va a haber algún error y por eso está esto que imprime en consola aviso la fórmula no cierra paréntesis tal cual y termina con la ejecución de la aplicación luego se ojo os acordáis de maxdip pues ahí está la pone en variable global y luego la devuelve es un poco de tontería me acabo de dar cuenta no porque esta es maxdip pero del método no global eso es algo muy importante ahora que más tenemos que más tenemos matriz get matriz vale la matriz es una tabla vale es una es una array bidimensional pero es una tabla que funciona de una forma muy sencilla verdadero y falso es una tabla de verdadero y falso que lo hace como pues número de variables que la toma del método que tiene variables ya sabe cómo funciona ya lo he explicado y luego cuántas combinaciones hay que las saca a partir de las variables si sé que esto se podría resumir en una línea pero a mí me gusta así consumir bien la RAM y todo me gusta y luego hace algunas cosas un poco extrañas esta línea de código que se puede quitar porque no hace nada cosa que hace unas cosas muy extrañas este método porque no es mío vale no bueno get matriz sí pero aquí ciclo no bucle por ejemplo bucle no es mío yo no he creado el código de crear la matriz así que he hecho preguntar la matriz y obtenerla pero yo no he hecho el de generar la matriz porque no encontraba como sinceramente si me pusiera a lo mejor lo encontraría pero no tenía tiempo y lo cogí de otro código si tenéis curiosidad es el este es código de hidra hidra es una herramienta de craqueo de contraseñas por fuerza bruta y me da algo de eso de generar todas las combinaciones posibles está un poco adaptado para que tan solo haga dos combinaciones verdadero y falso así que no es el original obviamente pero básicamente entre irle dando varias vueltas ir cambiando llamarse a sí mismo y varios procesos que he estado viendo que están bastante bien optimizados no se me ocurre nada mejor desde luego devuelve la matriz y la matriz si la viésemos sería algo como esto 01010 en el siguiente me voy a poner a la misma altura 1010 cosa así es algo tal que así y de qué sirve muy sencillo sabéis cuando en la lógica nos ponemos a la hora de hacer tablas a decir qué valor tiene cada preposición en cada una de las versiones de la fórmula pues para esto sirve y sabéis para qué sirve la hash table de las preposiciones para utilizar este get matriz ¿por qué? porque get matriz va preposición y estoy señalando al lugar donde va la primera variable y versión de la fórmula entonces tú buscas la preposición p pues en la hash table p te dará 0 y buscas la versión cualquiera y te la va a dar así es como funciona el get matriz que lo único que hace es darte la matriz y la tabla es un polis más complicado también es porque la he hecho yo totalmente y se hace se hace a partir de la fórmula luego diré que la fórmula tiene cosas peligrosas que no siempre puedes no siempre puedes utilizar la variable global fórmula sino que a veces tienes que utilizar la variable fórmula que te dan por sección que te dan por parámetro y a veces tienes que utilizar la fórmula respaldo que luego diré lo que es entonces está muy condensado pero realmente tiene lo suyo y es crear un char del tamaño de la fórmula y del tamaño en horizontal de la fórmula y en vertical del número de posibilidades y así parece sencillo pero lleva más de lo que parece después volvian listo vale lo explico luego hay un ciclo que es este es un ciclo de la muerte que está muy mal hecho pero que básicamente es este realmente este es el ciclo el otro era un for es un while que siempre que listo esté igual en true va a seguir ejecutando lo que hay en el while es la resolución es todo lo que resuelve y cuando detecta que ya está terminado es decir terminado fórmula lo que hace es listo false para salir del ciclo while al salir del ciclo while lo que logramos sí sé que sería lo mismo con un true y un break pero no sé en este momento me parecía mejor utilizar un listo porque a lo mejor se puede venir desde otros sitios a poner el listo bueno por donde iba terminado es una comprobación tan sencilla como lo que hace terminado es una comprobación muy 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 simple y es si la longitud de la fórmula menos la cantidad de paréntesis que hay menos la cantidad de paréntesis que hay uno cerrado otro abierto es igual a uno es decir si la fórmula es un numerito puede ser una letra pero si es un numerito ya es terminado y entonces puedes parar el ciclo devuelve simplemente eso un si es igual a uno ¿por qué lo de los paréntesis? pues porque en un principio no resolvió paréntesis pero en realidad es una tontería porque ahora ahora se trabaja de una forma en la que se resuelve cuando no hay paréntesis entonces yo puedo borrar esto y el código seguiría funcionando perfectamente de todas formas me lo voy a dejar y me voy a poner aquí un un anuncio que voy a decir de pre-created es decir que está fuera de uso que esto así ya no sirve nada nada más bueno sirve pero se puede mejorar para el yo del futuro porque ahora no lo quiero tocar no quiero tocar el código por ahora porque no estoy creando estoy enseñando entonces tenemos la fórmula de respaldo sección vale ahora os voy a explicar qué es la fórmula y qué es la fórmula de respaldo antes habéis visto que compruebo que la fórmula sea corta sea de uno ¿verdad? pues aquí en la fórmula de respaldo es donde está siempre la fórmula fórmula de respaldo es por así decirlo la fórmula original que no varía que se restablece que se utiliza para restablecer la fórmula original porque fórmula como es global todos los métodos la pueden actualizar y cargársela y de hecho se la cargan y por eso funciona el código porque la van reduciendo a una mínima expresión y así funciona luego veréis que es algo más que eso pero así funciona por el momento y fórmula de respaldo si os dais cuenta se utiliza para restituir dice fórmula es igual a fórmula de respaldo es decir que se resetea la fórmula luego resueltos ya le expliqué antes es el número de veces que ha resuelto un operador pues también se limpia como con limpiador limpiador es el método más chorra que he creado en mi vida que básicamente recorre todo el array y lo setea en cero en todas sus posiciones es tontería como la copa de un pino pero ahí está el método luego ¿qué tenemos aquí? un ciclo for que lo hace con la variable i que llega a como sabéis esto significa todas las combinaciones posibles es decir que ejecuta el ciclo de resolver la fórmula durante todas las combinaciones posibles y ahora muy importante ¿cómo se resuelve? variable formulilla formulilla es la fórmula antes de resolver antes de aplicar alguna resolución tabla eliminar paréntesis obsoletos luego iremos a eliminar paréntesis obsoletos pero por ahora quedaos con la idea de que lo que hace es eliminar los paréntesis que ya no sirven pues un ciclo for bastante completo que lo que hace es recorrer la fórmula en su longitud total y vale sé que hay una fórmula una forma más sencilla de tan solo recorrer la fórmula una vez y me ahorro las cuatro veces que recorro yo la fórmula en este código pero como ya he dicho si volviera a hacerlo lo haría mucho mejor luego ¿cómo me aseguro yo de que no está operando en una profundidad que no es la correcta? sencillo cuando encuentre un paréntesis aumenta uno la div profundidad y cuando encuentre un paréntesis que cierra restale y si tu profundidad es igual a la máxima profundidad a la posible entonces opera ¿y qué hace? tabla es igual a búsqueda conjuntor ¿os habéis dado cuenta que búsqueda conjuntor se ejecuta siempre aunque en realidad la K por la que va no sea la posición de un conjuntor y lo mismo en todos el disyuntor el tal cual no no hay cambio ¿sabéis por qué? porque está muy mal optimizado porque búsqueda conjuntor es un método que funciona muy lento pero con así funciona y luego ¿qué hacemos? pues si encuentras que en K había un conjuntor lo cual ya digo que es otra tontería porque la comprobación ya se hace aquí rompe rompe esto ¿y por qué rompemos la ejecución? y esto es algo muy importante ¿por qué lo rompemos? bueno voy a explicar una cosilla aquí que la voy a enseñar si nosotros tenemos esto vale vamos a poner Q y tú haces esto se te va a quedar en algo tal que así ¿vale? y lo lógico sería pensar pues tú ahora te vas a este que curiosamente está en la misma posición que estaba antes y por eso funciona pero hay veces que no es así en cuanto le metas a esto a algo tal que así o le metas paréntesis te va a dejar de funcionar el método y otra cosa muy importante es que no puedes ir flechado a resolver todos los todos las los operadores lógicos de izquierda a derecha sino que tienes que resolverlo todo de izquierda a derecha ver si hay otros y luego volver a resolver muy importante y luego ¿por qué está primero este este método de aquí? el conjuntor por la primacía lógica porque el conjuntor se tiene que ejecutar primero y luego viene el disyuntor el implicador y el coimplicador que en realidad entre ellos no hay diferencia pero yo lo he ordenado así porque es más sencillo y lo mismo en todos lo que pasa es que ahora viene un código de limpieza que es otra vez volver a calcular la máxima profundidad eliminar los paréntesis obsoletos que ahora que me doy cuenta si eliminas los paréntesis obsoletos después de calcular la máxima profundidad la máxima profundidad va a tener un valor que es distinto así que aquí me vuelvo a dejar otra nota de deprecated porque max tip debería ser actualizado después de paréntesis obsoletos buen apunte y ese es muy importante ¿vale? ese fallo me acabo de dar cuenta es muy importante formulilla otra vez la actualizamos porque como sabéis formulilla es la fórmula antes de operar y es con la que se calcula ¿vale? con la que se calcula si hay que cortar la ejecución del for de este for k otra vez lo mismo con todo hasta ahí llegamos al final donde dice terminado y si listo pues tal cual tal cual cual podría ser listo es igual a terminado fórmula pero yo lo dejo así con un if innecesario y por último formulilla es igual a fórmula este es innecesario el limpiador el max dip dips es igual a cero la sete aquí siempre la seteamos en cero y listo es igual a true ¿por qué? pues no tengo mucha idea porque aquí listo es igual a true si no hace nada pero me gusta vale vale porque tiene que ser igual a true para que la próxima vez que haga el ciclo for se ejecute el while vale error mío y luego tened en cuenta que cuando acabamos el ciclo for es porque ahí ya está todo generado toda la tabla está generada de hecho la tabla es la que se se iguala al eliminar paréntesis obsoletos la tabla es la que se iguala al búsqueda con implicador porque la tabla es lo que importa la fórmula se actualiza la global pero la tabla se actualiza la que está en este método entonces ¿cómo funciona la búsqueda de los conjuntores y demás? primero si en ese sitio que hemos dicho que se pasa por variable k en la opción de esa fórmula y entonces si hay hace esto calcula esto se mete esto para el cuerpo pero si no devuelve la tabla tal cual sin hacer nada y esto es una ralentización de código totalmente inútil porque no sirve para nada pero bueno ahí está después ¿cómo funciona la búsqueda? vale pues hay algo muy troll en la lógica que es el negador el negador es moverte posiciones y tal sin que realmente sea necesario ¿vale? porque yo podría haber hecho un código y de hecho si lo volviera a hacer es lo que haría en el que la fórmula una vez ya interpretada por la máquina si te encuentras esto automáticamente cree esto una p mayúscula y la p mayúscula se puede interpretar como una p con un negador implícito en la p pero no lo he hecho entonces tenemos esto que es si encuentras un negador en la posición k-2 que es donde debería de estar en el primero y puede haberlo una segunda que es muy importante si la fórmula lo permite si hay longitud suficiente búscalo y ¿por qué no? ¿por qué? os preguntaréis ¿por qué no lo busca directamente? porque en el caso de que no pueda verlo y lo busque fuera de la fórmula es como si estás preguntando ¿qué posición? ¿qué hay en la posición 3 de una fórmula que se acaba en la posición 2? excepción en la que aun estando la fórmula bien el programa falla este es uno de los primeros errores grandes que tuve y tuve que corregir después búsqueda de conjuntor llama a uso de conjuntor en uso de conjuntor se pasan un negador 1 y negador 2 además de lo que ya vimos antes también se pasa pos 1 y pos 2 pero eso es muy sencillo lo explico pos 1 es el sitio donde está la preposición y pos 2 es donde está la preposición pero la segunda negador 1 es si la primera está negada y negador 2 si la segunda está negada porque no uso porque no utilizo uso de conjuntor y pongo lo que hay en uso de conjuntor aquí porque me queda enormemente grande y muy feo y prefiero dividirlo porque visualmente es más fácil y si no es un lío de paréntesis de corchetes de llaves tremendo y no puedo solucionar no puedo hacer no puedo hacerme una idea de lo que estoy de lo que estoy modificando ni puedo hacer de bugging ni nada fácilmente ni trouble shotting porque se me complica demasiado uso de conjuntor aquí lo tenemos uso de conjuntor es un método que he cambiado muy recientemente antes tenía una fórmula más parecida a esta y ahora varía ¿por qué? porque antes lo que comprobaba era si la 1 si el negador 1 era este y el negador 2 era el otro y podía verlo y luego no podía verlo y la otra opción total que nos quedamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 llamadas a otro método en un loop de ifs muy tonto cuando podemos ir recorriendo la fórmula perdón cuando podemos comprobar la posición en la fórmula ver si hay lo que buscamos guardarlo en variables prepo1 y prepo2 que son booleanos y luego pasarlo vale ¿cómo funciona esto? uso conjuntor búsqueda conjuntor luego que hace es sacar la posición de las preposiciones que importan en un conjuntor y el uso conjuntor lo mismo con los disyuntores y los demás pero me centro en el conjunto porque es el primero que hago es el que está bien seguro y el resto también está bien pero ya os digo que no lo he revisado de la misma forma lo que busca es si ya está reemplazado por un número porque si yo en la tabla busco un 1 en preposiciones que es el hash table busco un 1 me va a dar fallo por eso prepo1 y prepo2 son el valor ya sacado si encuentra un 1 si encuentra un 1 devolverá true y si encuentra un 0 devolverá false prepo1 será true prepo2 prepo1 será false vengo con prepo2 y en caso que no sea ni 1 ni 0 sino que haya una letra devolverá el valor de esa letra teniendo en cuenta la matriz la matriz para esa versión para el valor numérico de esa preposición es lo que se guarda en prepo1 o en prepo2 y luego prepo1 y prepo2 se pasan junto con el negador ahora que me estoy dando cuenta uso final de conjuntor no necesita negadores si lo puedes negar en uso conjuntor pero como sea llegamos a uso final uso final es el final es el último si, 3 métodos he necesitado para hacer una tontería que ya lo podría resumir en uno solo ¿vale? pero bueno tal cual lo estáis viendo lo que dice es si el 1 está negado si el 2 está negado si el 1 y el 2 están negados si ninguno de los 2 está negado hace esto es decir las 4 opciones posibles las hace que viene siendo igual lo único es que cuando está negado 1 llama al conjuntor que es el operador lógico pero con el negador por delante y luego si ve que hay un negador lo que hace es que al resulto 4 que es la interrogación el negador le suma 2 si hay 2 negadores le suma 1 si hay un negador le suma 1 si hay un negador pero está en la otra posición y no le suma nada si hay ningún negador igual con todos ¿vale? igual con todos ¿y cómo funciona el negador y el disyuntor y tal? pues muy sencillo esta parte es bastante sencilla aquí están los métodos que es conjuntor devolveré sí sí a y b disyuntor devolveré sí sí a o b y esto es una nomenclatura de java ¿vale? esto es sí las dos condiciones se cumplen esto es o las dos condiciones se cumplen y esto ya es más difícil el implicador que dice en caso de que sean iguales o de que a sea falsa pero b sea cierta devolveré sí y si no devolveré false el implicador es más sencillo si a y b son iguales lo devuelves y b es el negador si a es verdadero devuelvo falso si a es falso devuelvo verdadero no hay más sencillo no hay nada más sencillo realmente esta es la parte sencilla del código el resto es lo que se complica ¿y cómo funciona el reemplazo? que ya veis que lo que hace es reemplazar la fórmula que sí que también hace que la tabla vale la tabla es igual a replacement pero el replacement lo único que hace es buscar el sitio donde tú estás operando el símbolo lógico que estás operando y rellenarlo con el valor ¿vale? tú estás pasando condición que es verdadero o falso un booleano la tabla que quieres completar que quieres añadir el valor el tipo que es conjuntor disyuntor y tal 1, 2, 3, 4 el int con un switch y el i el int i que es la versión de la fórmula en la que la quiere la quiere reemplazar ya que entramos con otro método búsqueda ext ¿por qué la he llamado ext? porque es búsqueda con parámetros especiales y de toda la vida yo he utilizado gml y en gml cuando algo tiene parámetros especiales se le pone ext por eso ¿cómo funciona búsqueda ext? pues es bastante más sencillo a lo que parece profundidad 0 posición 0 y en caso de encontrar un paréntesis añade profundidad si no lo encuentras esto es recorrer la fórmula si lo encuentras uno que está cerrando disminuye la profundidad si estás en la profundidad correcta y encuentras el carácter disminuye 1 a delay ¿qué es delay? delay es la cantidad de ese mismo operador que ya se ha resuelto por eso lo de resueltos que tiene varios valores tipo lo que hace al devolver tipo menos 1 es devolver el resueltos es decir tú dices resueltos tipo menos 1 ¿por qué? porque empieza desde el 0 y aquí empieza desde el 1 no por nada por eso menos 1 y delay es el número que tienes que encontrar hasta llegar al que de verdad es el que te interesa y es lo que te interesa es la posición pero no la posición en la fórmula que tú ya estás modificando es la posición en la fórmula real que no la sabes y por eso búsqueda xt lo que devuelve es la posición pero menos 1 ¿por qué? porque al final siempre le suma 1 por defecto por eso porque quise poner pos en vez de al principio al final por eso le he restado 1 al final a la hora de devolverlo es así de sencillo bueno hay algo a tener en cuenta y es que hay una opción y es que te encuentres un negador negando a todo lo que hay dentro de un paréntesis esto no es lo mismo que no p y no q no p y no q da un valor diferente a no p y q ¿vale? es diferente por eso esto ¿por qué? porque puede ser que te encuentres a un esto aquí a un a una interrogación fuera y por eso si la profundidad actual es 1 o más a la profundidad actual se le resta 1 porque está fuera y bueno siempre y cuando el siguiente sea un paréntesis eso es algo muy importante y que es interesante vosotros diréis ¿y por qué siempre y cuando sea un paréntesis? porque si no es un paréntesis nadie va a utilizar búsqueda la xd con una interrogación como carácter de búsqueda ¿y por qué? porque a las interrogaciones tan solo se le pone un valor en la tabla cuando van a un paréntesis porque si no se deja en el en la premisa si tú te encuentras esto en la tabla vas a poner el valor negativo de p si p en este caso es 1 pues tú pones 0 pero si te encuentras esto ¿dónde pones el valor negado? pues se lo pones en la posición en la que iría este negador otra opción muy correcta también es cierto que sería poner el negador aquí pero realmente si te encuentras esto no lo pones aquí sino que lo pones aquí porque por orden de izquierda y derecha el último es este es el que cuenta vale ya tenemos como funciona a la hora de poner valores en la matriz que como veis es lo importante setear el valor en la matriz porque la matriz es lo que se imprime la fórmula es lo que se va reemplazando para acortarlo y llegar a una opción resoluble y que cuando sea un número solo acabado en base a eso es lo que hace mi programa ir resolviendo una a ver ir resolviendo una fórmula y guardando todo lo que hace en una tabla luego letras en tabla esto es el último método que se pone que lo único que hace es guardar el valor de la letra en la tabla vale es así y sencillo pero tiene un poco más de complicación de lo que parece en realidad se complica va a empezar a recorrer va a empezar a recorrer de arriba a abajo todas las combinaciones posibles todas las fórmulas posibles poniendo el valor de la preposición en la posición adecuada ¿cómo va esto? y es la parte de la fórmula en la que encuentra la preposición y y k es la versión de la fórmula por eso y y k es igual a cero sino a uno ¿por qué hay dos opciones? una que funciona así y otra que va de otra forma en el caso de que el valor de la preposición que es numérico por la por la hash table no exista si no existe ese valor en la hash table es porque una opción muy sencilla o es una interrogación un negador o son paréntesis y aquí de hecho hay vale son diferentes en el caso de que haya paréntesis lo que haces es poner un espacio poner un espacio en la fórmula ¿para qué? para que a la hora de imprimirlo póngase el espacio que luego ya veréis que a veces no se pone espacio sino que se pone en otras cosas pero se pone un carácter en blanco y luego lo último que es eliminar paréntesis obsoletos esto dije que lo dejaría para más tarde y ahora échase más tarde porque eliminar paréntesis obsoletos puede parecer una tontería pero es realmente difícil ¿por qué? primero porque está modificando la longitud de la fórmula y todo lo que modifica la longitud de la fórmula acaba siendo una forma de cargarse la fórmula de cargarse la ejecución y de llegar a un estado irresoluble de la fórmula que va a provocar un loop infinito de no lo sé resolver o una excepción que va a cerrar el programa pues en este caso está muy medido lo que se puede hacer y lo que no y lo primero que hace es crear un int recorte recorte es la cantidad de caracteres que le estás quitando a la fórmula la eso la cantidad de caracteres que le estás quitando a la fórmula primero crear un string builder que se utiliza en java por lo menos para crear strings a partir de nada es lo mismo que crear un string y irle añadiendo pero la java la máquina virtual se lo toma mejor entonces creamos primero uno con la longitud de la fórmula ¿por qué? ¿por qué le hacemos que tenga la longitud de la fórmula? para que no dé fallos porque como no va a pedir más pues le hacemos uno con la longitud de la fórmula y como vamos a ir reemplazando todas las partes no nos importa que ya esté escrito de hecho si veis esto aquí lo que estamos haciendo es reescribir la fórmula ¿vale? luego crea otro carácter recorriendo la fórmula pero cada vez que la fórmula tiene un carácter dejándolo en blanco para que esté en blanco y de hecho blanco es con lo que se crea un nuevo string builder ¿vale? que es el que se utiliza realmente ¿cómo? por la posición es la posición es la variable que te indica donde estás guardando en el string builder y la i es la posición de la fórmula real por eso puede ser que se avance en la i pero no se avance en el post y luego hay sucesos otras cosas si tú te encuentras ¿qué? vamos a ir a lo más sencillo hay un paréntesis hay un espacio donde no se sabe lo que hay y luego hay otro paréntesis pero entre paréntesis y paréntesis muy importante paréntesis que abre y paréntesis que cierra tan solo hay una cosa entonces esos paréntesis no están ahí para nada no están marcando nada por eso recorte 2 escribes el valor de lo que haya dentro del paréntesis y saltas dos casillas ¿para qué? para que en la fórmula avances dos casillas te vayas fuera del paréntesis no del lugar a error en este código y sepas que hay dos paréntesis menos por tanto hay dos caracteres menos en la fórmula la fórmula medirá dos caracteres menos puede pasar otra cosa y es que te encuentres un 1 puede pasar otra cosa y es que te encuentres un paréntesis justo después que te encuentres un negador justo después un paréntesis y luego algo que desconocemos y después otro paréntesis ¿qué se hace en estos casos? muy fácil si lo que hay dentro del paréntesis es 0 colocas 1 saltas 3 lugares indicas que has quitado 3 lugares y luego lo pones en la tabla pones el valor de ese de ese negador en la tabla ¿cómo? buscándolo y diciendo que lo quieres reemplazar por el 1 en la tabla pero si es 1 lo vas a poner 0 y luego vas a poner 0 en la tabla es igual de sencillo y luego puede ser que sea de otro caso y es que te encuentres una lo que te encuentres sea una letra esto no se puede dar a menos que la persona que lo haya hecho sea idiota a menos que la persona que haya introducido la fórmula sea idiota para lo cual yo no tengo preparado mi código todavía pero lo haré esto la única forma que hay de resolverlo es primero quitando estos dos paréntesis y luego resolviendo esto ¿qué es lo que hace esta segunda parte del código? y por eso digo que está hecho que no está hecho a prueba de idiotas pero con así funciona si os dais cuenta yo luego creo un char con la longitud de la cadena menos el recorte voy recorriendo el char poniendo todo lo que hay en nueva y luego hago de nueva ojo de nueva creo segunda y segunda es un array de chars es el array de chars que creé al principio que está aquí pasado a string vale igual no me he explicado muy bien nueva es una cadena segunda es una cadena hecha con un array de chars de tal forma que si lo que tú tienes es un array de chars un array de chars unidimensional puedes crear una cadena como con terceras igual a new segunda segunda ahí está y lo que hace es crear unir todas las todos los chars de ese de esa array luego setea la fórmula como tercera y devuelve tabla devolver la tabla y setear la fórmula es lo que se hace siempre y por eso eliminar paréntesis obsoletos está cada vez que se hace un cambio en la tabla porque cada vez que se hace un cambio en la tabla puede haber un paréntesis que se queda obsoleto y que por culpa de ese paréntesis haya otra función otro resolutor que no haga su trabajo y para eso para maximizar la eficiencia del código como ya he dicho ese no es mi plan por lo que se ve no es mi plan por eso he puesto tantos en el paréntesis obsoletos y también porque puedes saltar el error ¿vale? puedes saltar el error si no se eliminan los paréntesis obsoletos así es como funciona y ahora os voy a dar un ejemplo ¿vale? os voy a dar un ejemplo primero no le he puesto a ver las instrucciones eso no ha sido un error mío ¿vale? primero ver las instrucciones aquí las tenéis siempre y muy normal introducir la fórmula voy a hacer lo más sencillo del mundo y calcular hay que ver ¿os dais cuenta que la tabla queda totalmente en su lugar? que la P no se excede del 1 que este 1 respeta totalmente este espacio ¿os dais cuenta? porque es una fuente monoespaciada ¿qué significa que sea monoespaciada? que todos los caracteres miden lo mismo y eso es necesario para crear una tabla si no estás en HTML claro ahora voy a poner algo más difícil y de hecho vais a ver algo que voy a hacer muy difícil voy a irme a internet voy a buscar un eje un ejercicio resuelto de tablas de verdad un ejercicio de tablas de verdad voy a entrar en cualquier sitio aquí que ya he entrado voy a coger cualquier fórmula alguna que sea muy complicada esta esta me gusta copio la fórmula y ahora voy a ir esto que sepáis que lo tengo aquí ¿vale? pasa otra ventana otro monitor pero está ahí pego y ahora vamos a formalizar a mi manera es decir vamos a poner los negadores como interrogaciones los conjuntores los conjuntores slashes esto que es un un conjuntor lo pongo como conjuntor así con todo los paréntesis lo dejan igual lo dejamos igual todo así y esta fórmula que la voy a copiar por si me he equivocado en algo y luego tengo que volver a retocarla es la del ejercicio de hecho os leo para que veáis si Guillermo estudia o bueno lo pongo si le hago zoom si Guillermo estudia obtiene buenas notas si no estudia lo pasará bien en el colegio lo pasa bien en el colegio si no saca buenas notas no lo pasa bien en el colegio así pues Guillermo obtiene buenas notas Guillermo estudia P Guillermo saca buenas notas Guillermo lo pasará bien en el colegio R aquí formalizan supongo que estará bien obviamente no claro y hacen la tabla que también supongo que estará bien pues vamos a ver que tal nos va a nosotros con nuestra tabla lo vemos que se genera y no da ningún error y ahora vamos a comprobar vale me ha ido otro problema perdón me ha ido otro problema este el de Guillermo lo voy a poner por aquí es que este es el de Guillermo da una tautología al final verdad aquí pone V pero es 1 vale 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 este de aquí 1 ah vale ya lo pillo ya lo pillo los negadores ellos lo que hacen es que le dan el valor al negador en vez de dárselo a la variable por eso cuando aquí veis que hay un F y luego hay un V y yo tan solo tengo puesto una F es por eso por aquí hay una F que yo lo le pongo directamente al valor de hecho si se dais cuenta yo aquí tengo un blanco un sitio en blanco y luego tengo un 0 una F que es lo mismo que viene aquí luego una V y luego otra V de hecho me viene un valoratorio el último este el último de aquí 0 ¿veis? quien tenga tiempo puede ponerse a revisar la tabla y ver que en efecto la ha hecho bien yo este problema en concreto no lo había puesto nunca he si que he puesto problemas de esta página pero justo este del colegio no me había dado por ponerlo nunca y veis que lo ha resuelto perfectamente aquí en directo no en directo realmente pero para mi en directo ha sido una satisfacción ver que mi código resuelve correctamente y eso está bastante bien lo que pasa es que sabéis que para ejecutar códigos de Java que no tienen entorno gráfico si sabéis un poco de programación te hace falta entrar a una terminal ¿no? te hace falta ir a una terminal y aquí ir a YAR y ponerte a ejecutar el comando pero hay una forma de hacerlo más accesible y es con un entorno gráfico y ese es el entorno gráfico que yo he diseñado el logo olvidadlo sé que es muy feo ¿vale? pero aún así me gusta y es lo mismo es exactamente lo mismo que el entorno gráfico ¿vale? en sí es lo mismo que sin entorno gráfico pero le he puesto esta opción que es para aumentar y disminuir el tamaño de los numeritos y me fascina lo único es que esto yo lo hago con aquí veréis que lo hago esto no lo voy a explicar porque esto es creación de una ventana componentes del J Panel esto no tiene nada que ver y lo único que varía bastante es ¿cómo te escribiste? ah, cierto no lo utilizo vale lo único que varía es imprimir que en mi caso imprimir es bastante más difícil ¿por qué? porque estoy haciendo un segmento de código en HTML para poder mostrarlo y de hecho yo no utilizo caracteres en blanco al principio porque los caracteres en blanco en HTML que están al principio de nada se olvidan y por eso utilizo este código de ASCII para un carácter en blanco y ciar con HTML e inicio con las tags de HTML en general esto es la parte más sencilla de todo porque lo único que hace es el entorno gráfico y la muestra y lo realmente útil es el script esta es la versión total y esta es la versión destilada cuando tú creas un script que funcione independientemente de una interfaz gráfica es decir que tú le puedes decir en este caso veis veis aquí imprimir resultado.sextest imprimir y el input guestest vale el tal cual imprimir y el hacer tabla secuencial está secuenciada con el es con imprimir hacedor tabla secuenciada veis llama al script hacedor tabla secuenciada que aquí estará en público cuando el otro está en privado pero porque uno tiene que salir más de fuera y otro no esto es automático y por eso he llegado a esta otra opción android yo si programo en android algunas cositas pero es no es en android directo es en gml exportando android de hecho yo pocas veces he utilizado android de estudio en serio y de hecho ni siquiera tengo mucha idea de como funciona el diseño de me vais a matar los que utilizan el estudio pero no tengo mucha idea de como funcionan los xml de android para las actividades esto sé que son actividades en xml la cara lo que se ve vamos y luego este es el código este script es exactamente el mismo que el de tabla que el del hacedor de tablas de java con la salvedad de que está ejecutado de otra forma de que está utilizado de que esto de aquí es código para android pero en realidad si os dais cuenta el script es el mismo aquí pone exactamente lo mismo y es llamado de la misma forma el resultado punto sextez imprimir el script aquí no utiliza html sino que lo utilizo lo imprimo tal cual y de hecho hay un pequeño problema que voy a ir comentando ahora mientras inicio en adb el nexus 7 que tengo como máquina virtual aquí nexus 7 ap23 perfecto y es que como antes dije para que la tabla se vea bien tiene que ser una fuente monoespaciada y yo no he puesto ninguna fuente monoespaciada por eso la tabla puede no verse del todo bien vale de todas formas he hecho algo para que se vea mejor que es meter un scroll view tal forma que tú metes aquí el texto calculas y te sale en este campo de texto que luego se extiende y el scroll view lo que te permite es ir bajando por si metes muchas variables ir bajando entre las variables y aquí veréis que va a ser una aplicación y verlo todo de hecho voy a escribir algo complejo aquí es la aplicación que estoy haciendo bueno aquí está todas las formas vale a ver si quiere ir si para Android le he puesto la cara de Aristóteles porque fue el que inventó la lógica y esto voy a hacer algo así chunguillo pero sin mucho sentido sin ningún ejemplo ni siquiera sin ningún ejemplo algo tal que así que ni siquiera sé que me va a salir ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien cerré una S o una T o si Q entonces algo muy muy complicado P o esto en la vida real sería mortal calcularlo pero aquí en un pedacito de código en un pedacito de de tablet de Nexus 7 veis que funciona y lo ha hecho a la primera y lo ha hecho en nada de tiempo de hecho si giramos el dispositivo ahí veis que lo giramos se elimina y no sé por qué ¿vale? sigue estando calculado pero se elimina se elimina de la view veis que lo calcula enseguida si yo me pongo a añadir variables PQRSTU V a ver que no me mete la U quieren meterme la U V si empiezo a meter más variables como tiene que calcular muchas más combinaciones veis que se tarda veis ahí ha tardado un poco y os muestro también el scroll view y esto es voy a apagar ya la máquina virtual esto es ¿vale? esto es un código tan sencillo tan sencillo que asusta a mí me asusta bueno me refiero a la parte sencilla es la utilización del código cuando yo digo que es sencillo me refiero a esto esto es sencillo y esto esto de aquí es sencillo lo que es complicado es el script pues para mí me llena de orgullo y satisfacción comentaros que funciona que lo llevo teniendo funcional desde hace desde el día antes del nuevo año es decir desde el 31 de diciembre llevo teniendo esto funcional pero hasta día de hoy incluso hoy le he hecho pequeñas actualizaciones y lo he ido modificando no descartéis que lo vaya actualizando y deciros que os lo podéis descargar aquí en Borja de GQ si entráis en tecnología industrial subidas no programas esa tablas de verdad podéis descargaros la de Android para 4.4 o más todavía no la de web todavía no está disponible porque tengo que portarlo a PHP y me da mucha pereza pero la otra si os podéis descargar la versión para Java descargar la versión para Java con interfaz gráfica y veis que funciona perfectamente es lógica funciona y aquí lo tenéis yo os lo dejo si alguien es una arma caritativa y yo pasándole el código fuente se hace el bondadoso el bueno y me lo paso a otro lenguaje a PHP en este caso a un script en PHP lo único que haga sea imprimirme la tabla es decir que yo le meta por parámetros igual por post o por get por get lo que más le paso por get el string y me lo calcule el solo eso me encantaría si alguien puede hacerlo pero nada lo haré yo porque nadie es tan bondadoso y nadie es tan nadie es tan bueno como para hacer eso entonces siento que el vídeo me haya quedado muy largo creo que duró unas creo que el vídeo va a durar casi dos horas entre una cosa y otra no era mi intención hacerlo tan largo la verdad pero aún así siento que ha quedado bastante compacto todo lo necesario ha quedado compacto y que lo disfrutéis sabéis que podéis descargarlo y probarlo así que adiós que lo disfrutéis y que lo disfrutéis